Ahí colocan a First Cadet en mejor posición, se ven bien y aquí está la salida de esta primera prueba a la parte de adentro Moonlight Strike a la delantera, ya despega cuerpo y medio bien afuera en el segundo lugar, queda First Cadet en el tercero, a dos están luchando los ejemplares My Friend Doctor Bo afuera y adentro on title, en los primeros 400 metros Moonlight Strike abre ventaja de casi 7 cuerpos para el segundo, se mantiene afuera First Cadet a solamente el pescuezo adentro en el tercero, se acomoda on title, 23, 22, los primeros 400 metros Moonlight Strike, domina por 8 a la altura de los 600 metros para el segundo, vuelve a recuperarlo el ejemplar First Cadet en el tercero, se va colocando My Friend Doctor Bo, van al poste de los 400 metros y sigue Moonlight Strike, dominando con 7 cuerpos First Cadet al segundo, cuando entran a la recta final pasó en 46 flat y cuando vienen ahora a los últimos 275, sigue dominando el ejemplar Moonlight Strike con 4 cuerpos First Cadet, viene acercándose a la parte de afuera, faltando 125, sigue perdiendo terreno, Moonlight Strike First Cadet afuera, viene con fuerza, ya lo emparejó, lo dominó, se le despegó y consiguió la victoria, First Cadet por 2 y medio, llega segundo Moonlight Strike, tercero My Friend Doctor Bo, luego llegó on title y última Just Dreamy, cerró de segundo candidato y va a pagar 360 mínimo. Just Dreamy, cerró de segundo candidato y va a pagar 360 mínimo.